que tal amigos de Burgos Realty Group hoy nos encontramos mostrando una casa que ya está vendida ya está prácticamente entregada pero que la vamos a usar porque la casa que vamos a anunciar en preventa es prácticamente este mismo diseño quizás varíe un poco los metros de terreno los metros de construcción pero lo que es la forma de la casa y prácticamente todo es igual obviamente de las ventajas que podemos tener de comprar ahora en preventa es asegurar ese precio que salió de 6 millones 800 y de poder escoger el color de los acabados de la carpintería de estas encimeras de la cocina del veneciano de la alberca de cuál es el color de piso que quiera poner así como este alrededor de la alberca en fin ese es de las ventajas que pueden tener a la hora de comprar en preventa y sobre todo ese precio esta casa terminada va a valer más de 7 millones 700 más o menos calculo yo entonces es de las cosas que si queremos puntualizar y la casa se va a construir en un terreno de burgos bugambilia pasando la pluma con vigilancia con toda la lo bonito que tiene burgos bugambilia cerca de una avenida con camellón con árboles es un agasajo el comprar esta casa y en un terreno desde donde la en la segunda planta donde están cuatro recámaras más que una que hay aquí abajo así en total son cinco recámaras va a tener una vista impresionante porque las casas que van a quedar enfrente quedan por debajo de la altura de la barda que va a tener el jardín entonces ese es un producto que lo podemos garantizar desde ahora con una recámara en planta baja con baño esa recámara son cinco recámaras y en total siete baños y medio no pocas casas o pocas casas se construyen con estos espacios con esta cantidad de recámaras con esta cantidad de baños es increíble y si queremos garantizar una preventa pues este es el momento todavía la casa está en obra negra prácticamente se va a colar la primera losa en 23 semanas así que este es el momento de usted el momento de garantizar precio y de escoger todo tipo de acabado a un súper precio y si le gustó el vídeo regálenos un like suscríbase al canal es importantísimo que usted se suscriba y que active la campanita con la cual podrá recibir todas nuestras notificaciones Somos Burgos Realty Group y nos vemos en un próximo vídeo